Existe una especie de ballena que vive en el Golfo de México y que es una de las más amenazadas del mundo. Se trata de la ballena rice y se cree que sólo quedan 51 ejemplares antes que la especie se extinga. El problema es que algunas de las iniciativas para preservar su hábitat han sido rechazadas por el gobierno federal. Para hablar de ello nos acompaña Erika Flores, líder ecologista del grupo NRDC. Señora Flores, la Administración Nacional de Pesca de Alanoa rechazó recientemente una solicitud para implementar una zona de desaceleración de embarcaciones para proteger a las ballenas de rice de colisiones con barcos y lanchas. ¿Por qué? La ballena rice solamente nos quedan 50 individuos restantes. Es la ballena más amenazada sobre la faz del planeta. Es también conocida como la ballena del Golfo de México. La ballena rice es sumamente vulnerable a los choques con los barcos. Esta ballena pasa la gran mayoría de su tiempo cerca de la superficie del océano, aproximadamente el 90 por ciento de su tiempo durante la noche. Y cuando salen a la superficie para descansar, un total de 70 por ciento de su tiempo en general se la pasan también en la superficie. Este comportamiento está casi diseñado para situarla en el calado de grandes barcos comerciantes. Entonces, lo que hemos pedido para poder proteger a esta ballena es que haya una póliza que crea restricciones de velocidad de los barcos porque es lo más efectivo para reducir las colisiones de barcos con los impactos de esta ballena, la ballena rice. La industria del petróleo y el gas contribuye de manera crítica al riesgo de los golpes y muertes a estas ballenas. Por eso, y también porque tenemos ciertos líderes y legisladores que no están listos para proteger a esta ballena, han puesto barreras muy grandes para evitar que esta ley pase adelante y sea efectiva. Las leyes federales exigen que la NOA incluya a un mamífero marino como en peligro de extinción poco después que se demuestre que una especie está en riesgo con los mejores datos científicos disponibles. Pero, ¿por qué tardan tanto las leyes en aprobarse? Tardan tanto porque tienen miedo, tienen miedo a contradecir a una industria que ha estado en existencia por décadas, por mucho tiempo. Tienen miedo a perder a veces el apoyo de esta industria en forma económica, pero las ballenas no se van a proteger solas. Por eso venimos nosotros y entramos y es necesario que personas y organizaciones como nosotros aboguemos a favor de estas ballenas. Así que parte de nuestra abogacía es asegurarnos que estas leyes, estas pólizas, crean más restricciones de velocidad como un medio eficaz, que está comprobado a reducir el riesgo de colisión con las grandes ballenas, como es la ballena riza. Se ha demostrado que reducir la velocidad de los barcos a 10 nudos reduce el riesgo de muerte de una ballena por choque de un barco a un 80 a 90 por ciento. Usted forma parte de los grupos ambientalistas que cansados de la falta de acción de la NOA han recomendado que cuando los barcos de 65 pies o más crucen una parte del hábitat de las ballenas en este en el este del golfo, se les exija que reduzcan la velocidad a 10 nudos o menos. ¿Cómo ha prosperado esa iniciativa? No ha prosperado mucho. Somos parte de mi organización, el Consejo Nacional de Recursos Naturales, comúnmente conocido por sus siglas en inglés, NRDC, junto con otros grupos ambientalistas, hemos estado luchando por varios años para crear estas protecciones. Sí estamos muy desanimados de que no pudieron, no quisieron proteger a esta especie que está en tanto riesgo con ahora 50 de ellas. Es más, recientemente una de estas ballenas, una de esas ballenas riza, fue encontrada flotando en el puerto de Tampa, fatalmente golpeada por un barco. Según los informes, fue transportada en su proa. Otra ballena que nadaba libremente también, a la que la NOA ha llamado Lucky, tiene un corte profundo y una deformidad en la espalda compatible con una lesión por impacto, lo que dificulta que la ballena bucee normalmente y va a causar lo más probable su muerte. Entonces, somos varios grupos que estamos abogando por las protecciones de estas ballenas y estamos comprometidos a esta misión.